Nuestro pueblo nos ordena, porque fue un referéndum, nos ordena a desarrollar un proceso de organización y de participación para construir, y ahí vuelve Chávez, no un buen gobierno. Decía nuestro comandante Chávez literalmente. No vinimos aquí a hacer un buen gobierno, vinimos a hacer una revolución. A hacer una revolución. El buen gobierno, por supuesto tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que tapar los huecos, tenemos que resolver los problemas de servicio, de alimentación, de salud, en fin, todas las cosas que tenemos que hacer, pero hacerlo en el marco de un proceso revolucionario. Es importante mencionar también, como lo decía nuestro canciller, que nuestro comandante Chávez era un ser espiritualmente decolonial.